Otra de las cosas es importante, la postura y la respiración. A medida que vamos estirando el músculo, vamos exhalando, nos vamos a ir relajando. Bien. Vamos. Bien. Vamos a otro músculo. Otro músculo. Vamos a estirar los isquiotibiales en la parte posterior de la pierna. Dese vuelta, por favor, Valeria, hacia la cámara, ahí está, la parte posterior de la pierna. ¿Está bien el suizo ahí? Sí. No viene el suizo ahí. ¿Está bien, gringo? Piernas juntas. Tomamos aire. Sí. Empezamos a exhalar. Vamos para allá. Hágalo para el otro lado, si usted quiere. Vamos a estirarnos. Vamos para allá, que da miedo. Te coteé como quieras, vale. No hagas lo mismo. Sí. Nos vamos a estirar hasta donde podimos. Hasta donde podimos. Muy bien. ¿Puedo hacerlo yo también, Tito, esto? Sí. Tenéme, Tito. ¿Cómo no? Frío, ¿eh? Frío como una lechuga. Vamos, Tito. Bueno. Qué bien. Muy bien. Ya lo llevo. Pero no tienen que flexionar la rodilla. Una cosa importante. La postura, no flexionamos la rodilla, es preferible bajar menos. La gente que no llega, hace esto. Y mantiene. Mantiene. ¿Estamos? Sostiene pereiras. Otra cosa importante, no rebotamos. No rebotamos nunca. Cuando estiramos, no rebotamos. Para el nivel que estamos entrenados, no rebotamos. Muy bien. Sigan, sigan. Se cansaron, mierda. No, si Contito no se jode. ¿Cuánto? ¿Cuántos segundos? Entre 8 o 10 segundos hasta un minuto. Tenemos a Campanita, que es nuestro asistente tiracable. Muy bien. ¿Querés venir a hacer la clase, Campanita? Dale, anda, Margo. Ahí podemos aflojar. Pará, chicos, ¿qué? Aflojamos. Caro, por favor. ¿Quieren que haga la clase? Sí. Sí. Tenés que hacerlo. Dale, flaco. Nada más estás en buzo. Bien, perfecto. Vení. No, querías saber. No, 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 no. A veces te quedas demasiado. Sí. A veces te quedas demasiado. Sí. Y te empiezas a mover todo. Ahí levantás. 10 segundos. Y a partir de ahí podés. Por eso te dije, al principio podés empezar entre 8 y 10 segundos. Sí. Hasta llegar a un minuto. Claro. Hacelo, Capacita. Porque esto se va entrenando y vas ganando capacidad de la clase. Hacelo, Capacita. El único tipo que viene con esta es tipo. ¡Qué flexibilidad! Es que fue todo el... Ah, pero está más, doctor, tenés un cemento. No, sin rebotar. Hasta donde llegues, tira, tensiona. Paramos. Está enyesado. Hasta ahí llegamos. Está enyesado, hijo de puta. Terrible. Se le cae el servidor, el vino. No, es terrible.